¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7, vuelven las 7, gente, poderosas ya después de estar ahí en Londres, probando para vosotros todo lo que se va a venir próximamente en el tema de el Mundial, tanto contenido como fuera como dentro de Ultimate Team, y gente se viene se viene, chicos se vienen los eventos F, en plan, los eventos F me refiero a este evento, este evento F, eventos de transición son F, pero bueno oye podrían currarse algún IV asegurado, algún SMS así potente, o algún objetivo que nos haga querer jugar, vamos a ver que tenemos, gente en objetivos, en los diarios y tal, que esto seguía ya, esto ya estaba absolutamente todo en verdad, no metieron más cuando llegó el evento de ayer, no metieron más a tu posición por aquí, en verdad metieron a lo del Espino a coño, Duncan este es nuevo tú, me había rayado, Espino fue el que metieron ayer, junto con el Stuvani este, dicen que es bastante bueno la gente que lo ha probado y se lo ha hecho en PS5, con el Lenti y con un montón de fuerza y tal, dicen que pues es como el Haaland gratis o tal no lo he probado, gente, no sé si es el Haaland gratis o no, pero hay mucha gente diciendo que es muy bueno este Stuvani, pero bueno yo al que me lo acabé haciendo porque Espino sí que le quiero probar y hoy tenemos a Duncan, más calidad a ver, es que centrocampistas en la serie ya no hay ya 800, tío pero ya pinta, ¿no? defensa, me esperaba más en defensa, tiene 89 borrados pero lo demás cuerda 85 88 potencia de tiro, en verdad tiro lejano y tal, tiene no está mal, esto es como un E100, más o menos este Duncan no está mal ¿quién lo han metido por aquí? también a oh, no, Gyasi 3 de skills en banda, no tiene buen tiro, eh, pero 3 de skills en banda se puede poner 2, aquí no sale hay que buscarle lo, pero 3 de skills en banda bueno, ahora ya sabéis que los dúos dinámicos van a salir de países igual sale uno al día, ojalá uno al día de dúos dinámicos de países bueno, vamos a mirar tienda también por si habrán salido otros sobresos de 100k o tal y me quieren seguir arruinando no, pero tenemos IV asegurado, 81 o más y 5 de lo únicos bueno, bueno, bueno este sobre tampoco está nada mal este no está tampoco nada mal por 500, bueno 35 casi que duele, eh chigre, 2 puntos este no está nada mal también chigre, 2 puntos voy al skin el sobre soy gilipollas, tíos no lo hagas que cuesta 500 porque sin trans que encima sin transverible y yo diciendo nada mal no está nada mal pero si se entra esto es una basura gente no, no lo hagas y yo diciendo nada mal es que me cago en la ¿cómo que nada mal, chigre? ¿cómo que nada mal si es literalmente una estafa? la frase de hoy es nada mal bueno en fin ¿qué tenemos hoy en SBC? ya sabéis que hay en SBC ¡oh, esto! esto ya en SBC ya me quieren calentar ya me quieren calentar Samuel Eto'o Samuel Eto'o tío que con este gameplay tiene que ir Samuel Eto'o 8, 3, 8, 4, 8, 6, 8, 5 8, 7, 8, 7, 8, 9 y 8, 8 ¿va a tener precio Market? ¿o no va a tener precio Market? ¿ese tío cuánto vale en el mercado? Samuel de 90 1.100.000 y el Baby que tiene 2 menos de tiro pero 3 más de ritmo vale 900 habrá que ver en el precio que se queda no sé el precio que va a tener no sé el precio que va a tener gente pero igual se queda clavado al precio del mercado si se queda clavado y tenéis muchas medias igual podéis hacerlo esto tiene que ir como un loco pero bueno aún así bastante caro ¿no? tenemos el ingeniero recordad chicos todos los días hacen esto que creo que solo piden sí piden bronces así literalmente bronce completar pim pam enviar ya está ya está gente no tenéis que hacer nada o en el diario y tenemos algo más 10 ifs de más 80 pero porque gente la otra vez que sacaron 10 ifs no era más 81 o era más 80 también igual me he rayado no era más 81 el if de antes que había 10 porque es peor este porque este es peor o era más 80 es que no me acuerdo ya igual era 80 no tenemos nada más por cierto ah es igual vale 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 era más 80 ya ok ah era la estafa que te pedía 3 de 84 aunque bueno este pedía 3 y el otro te pedía lo mismo o el otro te pedía 4 no sé si el otro te pedía 4 también eran 3 no me acuerdo tampoco la memoria ya me va en la mierda también te pedía lo mismo o pedían más a ver vamos a hacernos uno con Matip Carvajal Leao nada yo creo que lo mejor que Leao y luego el resto creo que podemos meter 82 voy a hacerme uno si sale uno muy tocho me hago otro vale gente como la otra vez si era una mierda goodbye creo que era meter 82 y luego 1 o 2 de 81 creo eh en plan que era 1 y 2 no no pues igual eran todos los 82 entonces no pide lo mismo eh que la otra vez me acuerdo de hacerlo entonces la otra vez pedía 4 de 84 ¿no? o igual era meter uno de 83 no sé no me acuerdo ya vale este era de 81 ¿no? entonces me fumo un porrito solo tengo a Rashford vale quito esto vale metemos 81 y lo abrimos y lo abrimos gente vale sí era así era así era así era así era así vale esa es la forma más barata de hacerlo gente Charken se va a hacer esa estafa yo la verdad que me va a salir una mierda y ya no lo voy a hacer más sobre de oro esto es lo de la mejora de inicio de sesión diario abrimos de golpe aquí no me interesa un sobre de oro y me quedo igual que él o sea mirar su cara pues nada camada la que tengo aquí colgada vamos igualitos en fin separados al nacer camada Willyrex y yo tremenda mierda no lo hagáis en casa ni el if de la tienda ni en este tremenda mierda Samuel Eto toca ver el precio que le ponen toca ver el precio de Eto pero posiblemente sea parecido al precio de su carta al mercado creo que lo han sacado caro creo que es la primera vez que lo sacan algo caro pero tengo que ver su precio si no han actualizado el precio lo podemos ver 950 vale 1.100.000 mira ya se puede ver el precio gente mira era esta si 950k gente el SBC 950 y en el mercado estaba 1.100.000 1.200.000 no está mal son 300k de ahorro porque normalmente miradlo y normalmente 1.4 ayer estaba 1.4 para mi merece a ver merece obviamente si tienes muchas medias ya en tu club de guardarte demasiadas que no sabías que delantero que ese BZ hacerte si eres de los que tiene 400.000 medias en tu club y monedas si quieres algo top yo este top me lo pensaría son 300 más si ves respecto a su precio de ayer son 500k menos de mercado me parece un precio aceptable es muy caro no para todo el mundo en plan no hipotecaría mi club por un ETO no hipotecaría todo mi equipo por un ETO pero si tienes ahí un equiparro y tal la verdad que hasta ahora todos los SBCs de icono que ha sacado a todos muy buenos precios me esperaba que iba a rondar más 1.100.000 igual es porque las medias están baratas cuando las medias suban igual si que se pone 1.100.000 SBC pero bueno de momento de momento nada mal gente nada mal pero claro tienes que tener un montón de monedas y un montón de tal chicos nada más